Cientos de santanecos y santanecas se verán beneficiados con la apertura de nuevos talleres vocacionales del Ministerio de Educación. Esta oportunidad de estudio y reforzamiento de conocimientos representa una oportunidad de desarrollo en la sociedad salvadoreña. Como mujer es una oportunidad, una oportunidad para superarse, nuevas opciones, nuevas opciones para salir adelante aquí en el país. Pues la verdad que es alegría también porque se nos da a los jóvenes una oportunidad más amplia para poder nosotros seguir formándonos, seguir tomando esta iniciativa de estudiar. Y la verdad que es justo y necesario porque hay mucha gente que quizás no tiene la oportunidad, etc. O quizás ellos mismos dicen no hay dónde, bueno aquí sí hay dónde y hay que buscar la opción. Para las autoridades del Ministerio de Educación, estos talleres vocacionales representan un beneficio para los jóvenes, adultos, mujeres y niños que desean ser inscritos y poder superarse, no dentro de una universidad o un instituto tecnológico, pero sí en talleres de oficios que son útiles en la sociedad. El último día hábil del mes de enero estamos inaugurando el año de educación, de formación vocacional en los talleres del Ministerio de Educación. Tenemos dos talleres, en este que estamos es el taller del municipio de Santa Ana y tenemos un segundo taller que está en el municipio de Chalchuapa. Acá servimos varias especialidades en diferentes turnos, entre ellas tenemos corte y confección con metodología y electricidad que funcionan en la mañana. Tenemos también otras variantes que funcionan también por la tarde que está alta costura, manejo de máquinas industriales y electricidad residencial. Los docentes que impartirán en sus talleres vocacionales consideran que el aprendizaje que se desarrollará en las clases servirá para un desenvolvimiento laboral en la sociedad. La oportunidad es que ellas aprendan este oficio que es muy bonito, es muy rentable y es lo que está dando ahorita en lo que es el área de la belleza. El año pasado fueron 370 las personas que se graduaron de estos talleres vocacionales y se espera que para este año los beneficiados se dupliquen. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.